Bueno, aquí estamos al techo de Gibraltar. Hay unos delfines o... Ballenas, pilotos, calderones. Ballenas, pilotos, calderones que están acompañándonos un poquito. A ver si salen por ahí. Oye, mira cómo están. Quiero nadar con ellos. A ver si me acompañan un poquito. Bueno, tenemos Bashir en el agua que seguro que no se da cuenta. ¿Qué van a salir? A ver... ¿Qué van a salir? ¿Qué van a salir? Sí, sí, sí. ¿Qué van a salir? Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí están. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ay, Pipa! ¡Me mould! Los ¡Pues por ahí estaba Bashir nadando! ¡Ahí, dos! ¡ eso ya es ah es video, video, video ya es video eh oh my god i love you, I love you, I love you oh, oh, oh they saved Bashir oh, 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 oh they saved Bashir suphanallah Yo me meto ya con esto, te lo juro, ¿eh? ¿Cuánto te queda para meterlo? Pues diez minutos, o menos. Con esto ya nado a toda la ciudad. Oye, mira el barco que viene también. Venga, pues. ¿Está bien el tofán? Sí. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿Van a por basir? Venga, la dofán marroquí, la dofán marroquí, la basíl, el calcálen. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!